¿Por qué sigues preguntando? Si de dices nunca yo tuve la intención Y este fue tu decisión Y ahora aquí me tienes dedicando canciones Lo siento que me perdones Pero te mandigo atiendo tus corazones No me mandes razones Que no voy a contestarte Si tú fuiste quien lo acabó Quien conmigo jugó Y me tocó decirte adiós Gracias a Dios si tú no me haces falta No, no me enamoro, no Y sigue tu camino que yo sigo por el mío Tú solo me metiste en lío Si me pasó con mujeres Soy problema mío Que tu hermano no se ha metido Y nada, nada, nada No es como los cuentos de haga Yo por ti lo di todo Ya cambió, recibí nada Lo nuestro fue un cuento Y al final todo acaba Y ahora mismo Nos vemos en la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video.